Mateo 11 del 28 al 30 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Colosenses 3 del 23 al 25 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Segundo Corintios 5, 7 Porque por fe andamos, no por vista. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco entre las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues, Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Salmos capítulo 89, versos 34 al 36 No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se aturbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos capítulo 6, versos 49 y 50 De manera que podemos decir confiadamente, El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 13, versos 6 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo Capítulo 1, versos 7 Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmos capítulo 34, versos 4 Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, No temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, versos 13 Números capítulo 23, versos 19 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? Salmos 99 Jehová reina Temblarán los pueblos Él está sentado sobre los querubines Se conmoverá la tierra Jehová en Sion es grande Y exaltado sobre todos los pueblos Alaba en tu nombre, grande y temible Él es santo Y la gloria del rey Y la gloria del rey Ama el juicio Tú confirmas la rectitud Tú has hecho en Jacob Juicio, juicio y justicia Exaltad a Jehová nuestro Dios Y postraos ante el estrado de sus pies Él es santo Moisés y Aarón entre sus sacerdotes Y Samuel entre los que invocaron su nombre Invocaban a Jehová y Él les respondía En columna de nube hablaba con ellos Guardaban sus testimonios Y el estatuto que les había dado Jehová, Dios nuestro Tú les respondías Les fuiste un Dios perdonador Y retribuidor de sus obras Exaltad a Jehová nuestro Dios Y postraos ante su santo monte Porque Jehová nuestro Dios es santo Salmos 44 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado La obra que hiciste en sus días En los tiempos antiguos Tú con tu mano echaste las naciones Y los plantaste a ellos Afligiste a los pueblos Y los arrojaste Porque no se apoderaron de la tierra Por su espada Ni su brazo los libró Si no tu diestra y tu brazo Y la luz de tu rostro Porque te complaciste en ellos Tú, oh Dios, eres mi Rey Manda salvación a Jacob Por medio de ti sacudiremos A nuestros enemigos En tu nombre Hoyaremos a nuestros adversarios Porque no confiaré en mi arco Ni mi espada me salvará Pues tú nos has guardado De nuestros enemigos Y has avergonzado Y has avergonzado A los que nos aborrecían En Dios nos gloriaremos Todo el tiempo Y para siempre alabaremos Tu nombre Sela Pero nos has desechado Y nos has hecho avergonzar Y no sales con nuestros ejércitos Nos hiciste retroceder delante del enemigo Y nos saquean para sí los que nos aborrecen Nos entregas como oveja al matadero Y nos has esparcido entre las naciones Has vendido a tu pueblo de balde No exigiste ningún precio Nos pones por afrenta de nuestros vecinos Por escarnio y por burla de los que nos rodean Nos pusiste por proverbio entre las naciones Todos al vernos menean la cabeza Cada día mi vergüenza está delante de mí Y la confusión de mi rostro me cubre Por la voz del que me vitupera y deshonra Por razón del enemigo y del vengativo Todo esto nos ha venido Y no nos hemos olvidado de ti Y no hemos faltado a tu pacto No se ha vuelto atrás nuestro corazón Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos Para que nos quebrantases en el lugar de chacales Y nos cubrieses con sombra de muerte Y nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios O alzado nuestras manos a Dios ajeno No demandaría Dios esto Porque Él conoce los secretos del corazón Pero por causa de ti nos matan cada día Somos contados como ovejas para el matadero Despierta ¿Por qué duermes, Señor? Despierta No te alejes para siempre ¿Por qué escondes tu rostro Y te olvidas de nuestra aflicción Y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra Levántate para ayudarnos Y redímenos por causa de tu misericordia Salmo 73 Ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con los limpios de corazón En cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Porque no tienen congojas por su muerte Pues su vigor está entero No pasan trabajos como los otros mortales Ni son azotados como los demás hombres Por tanto La soberbia los corona Se cubren de vestido de violencia Los ojos se les saltan de gordura Logran con creces los antojos del corazón Se mofan Y hablan con maldad De hacer violencia Hablan con altanería Ponen su boca contra el cielo Y su lengua pasea la tierra Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos Y dicen ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo He aquí estos impíos Sin ser turbados del mundo Alcanzaron riquezas Alcanzaron riquezas Verdaderamente en vano He limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día Y castigado todas las mañanas Y dijera yo Hablaré como ellos He aquí A la generación de tus hijos engañaría Cuando pensé para saber esto Fue duro trabajo para mí Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer Como han sido asolados de repente Terecieron Se consumieron de terrores Como sueño del que despierta Así, Señor Cuando despertares Menospreciarás su apariencia Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Tanto orpe era yo Que no entendía Era como una bestia delante de ti Con todo Yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen Más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios para siempre Porque he aquí Los que se alejan de ti Perecerán Tú destruirás a todo aquel Que de ti se aparta Pero en cuanto a mí El acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor Mi esperanza Para contar todas tus obras Salmos 44 Oh Dios Con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado La obra que hiciste en sus días En los tiempos antiguos Tú con tu mano echaste las naciones Y los plantaste a ellos Afligiste a los pueblos Y los arrojaste Porque no se apoderaron de la tierra Por su espada Ni su brazo los libró Si no tu diestra y tu brazo Y la luz de tu rostro Porque te complaciste en ellos Tú Oh Dios Eres mi Rey Manda salvación a Jacob Por medio de ti sacudiremos A nuestros enemigos En tu nombre Ollaremos a nuestros adversarios Porque no confiaré en mi arco Ni mi espada me salvará Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos Y has avergonzado a los que nos aborrecían En Dios nos gloriaremos En Dios nos gloriaremos todo el tiempo Y para siempre alabaremos tu nombre Sela Pero nos has desechado Y nos has hecho avergonzar Y no sales con nuestros ejércitos Nos hiciste retroceder delante del enemigo Y nos saquean para sí Los que nos aborrecen Nos entregas como oveja al matadero Y nos has esparcido entre las naciones Has vendido a tu pueblo de Balde No exigiste ningún precio Nos pones por afrenta de nuestros vecinos Por escarnio y por burla de los que nos rodean Nos pusiste por proverbio entre las naciones Todos al vernos menean la cabeza Cada día mi vergüenza está delante de mí Y la confusión de mi rostro me cubre Por la voz del que me vitupera y deshonra Por razón del enemigo y del vengativo Todo esto nos ha venido Y no nos hemos olvidado de ti Y no hemos faltado a tu pacto No se ha vuelto atrás nuestro corazón Ni se han apartado de tus caminos Nuestros pasos Para que nos quebrantases en el lugar de chacales Y nos cubrieses con sombra de muerte Y nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios O alzado nuestras manos a Dios ajeno No demandaría Dios esto Porque Él conoce los secretos del corazón Pero por causa de ti nos matan cada día Somos contados como ovejas para el matadero Despierta ¿Por qué duermes, Señor? Despierta No te alejes para siempre ¿Por qué escondes tu rostro Y te olvidas de nuestra aflicción Y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra Levántate para ayudarnos Y redímenos por causa de tu misericordia Proverbios 3 Exhortación a la obediencia Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga Como el Padre al Hijo a quien quiere Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella La largura de días está en su mano derecha En su izquierda riquezas y honra Sus caminos son caminos deleitosos Y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida A los que de ella echan mano Y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia los abismos fueron divididos Y destilan rocío los cielos Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida a tu alma Y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de la ruina de los impíos Cuando viniere Porque Jehová será tu confianza Y él preservará tu pie de quedar preso No te niegues a hacer el bien a quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve Y mañana te daré Cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón Si no te han hecho agravio No envidies al hombre injusto Ni escojas ninguno de sus caminos Porque Jehová abomina al perverso Más su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá la morada de los justos Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra Mas los necios llevarán ignominia Proverbio 7 Las artimañas de la ramera Hijo mío, guarda mis razones Y atesora contigo mis mandamientos Guarda mis mandamientos y vivirás Y mi ley como la niña de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos en la tabla de tu corazón Dí a la sabiduría Tú eres mi hermana Y a la inteligencia Llama parienta Para que te guarden de la mujer ajena Y de la extraña que ablanda sus palabras Porque mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento El cual pasaba por la calle Junto a la esquina Y iba camino a la casa de ella A la tarde del día Cuando ella oscurecía En la oscuridad y tinieblas de la noche Cuando he aquí Una mujer le sale al encuentro Con atavío de ramera Y astuta de corazón Alborotadora y rencillosa Sus pies no pueden estar en casa Unas veces está en la calle Otras veces en las plazas Acechando por todas las esquinas Se hació de él Y le besó Con semblante descarado le dijo Sacrificios de paz había prometido Hoy he pagado mis votos Por tanto he salido a encontrarte Buscando diligentemente tu rostro Y te he hallado He adornado mi cama Con colchas recamadas Con cordoncillo de Egipto He perfumado mi cámara Con mirra, aloes y canela Ven, embriaguémonos de amores Hasta la mañana Alegrémonos en amores Porque el marido no está en casa Se ha ido a un largo viaje La bolsa de dinero llevó en su mano El día señalado volverá a su casa Lo rindió con la suavidad De sus muchas palabras Le obligó con la salamería De sus labios Al punto se marchó tras ella Como va el buey al degolladero Y como el necio a las prisiones Para ser castigado Como el ave que se apresura a la red Y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta Traspasa su corazón Ahora pues Hijos Oídme Y estad atentos A las razones de mi boca No se aparte tu corazón A sus caminos No hierres en sus veredas Porque a muchos Ha hecho caer heridos Y aún los más fuertes Han sido muertos por ella Camino al Seol es su casa Que conduce a las cámaras de la muerte Salmos 34 Del 15 al 19 Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos sus oídos Al clamor de ellos La ira de Jehová Contra los que hacen mal Para cortar de la tierra La memoria de ellos Claman los justos Y Jehová oye Y los libra De todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva los contritos De espíritu Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Esforzaos y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Deuteronomio capítulo 31 Verso 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!